El día de hoy hemos traído una tendencia de la marca Sara Morelo Estamos presentando a la señorita Claudia Busada que use un corset turquesa con chispas negras Lleva en la parte de posterior una falda bombacha negra satinado ¿Esa es la falda de qué tela es? Porque tiene como un brillo, ¿verdad? Tela satinada Satinada Así es Muy bonita Estamos trabajando bastante con esas telas ¿Y sabes qué parece? Me da la impresión como si fuese un vestido, ¿no? Parece Parece un vestido Parece un vestido Un vestido Pero son dos piezas Dos piezas armadas Y eso ya es para la nueva temporada que está empezando Ya se nos viene el calorcito La primera temporada de primavera ¿Y aquí qué tenemos? Acá tenemos un vestido discotequero Color Morado Con flores estampadas En la parte de adentro lleva un top del color morado Para darle el mayor realce Además que se ven súper sexys a las mujeres Se ven súper lindas Así es Las faldas están bien chiquitas, ¿no? Especialmente para las jóvenes Sí, la veo Una preguntita ¿Y dónde podemos encontrar estos modelos? Podemos encontrar en Boutique Sara Morelo En el centro comercial Real Plaza 2038 Zona Boulevard Y recorrer también que es esto muy, muy, muy peruano Muy peruano Exclusivamente Qué bien encontrar la comodidad de las mujeres Esa es la idea Y también un poco jugar con las mujeres Así es Qué bonito ese conjunto En esta ocasión estamos presentando un conjunto rojo de licra Que nos da el mayor resalte carrujado al hombro caído En la parte posterior tenemos una correa negra Una correa negra que se puede adaptar con los accesorios o zapatos Mira qué lindo, ¿no? Además que el hombro... El hombro caído ¿Y ahí hay otros colores? No, solamente tenemos exclusivos Solamente el hombro Solamente exclusivos Pero eso también es genial, ¿no? Porque así no ves la ropa que tú estás usando, que compras Pues ha pasado de repente a alguien que se compra un vestido, va a una fiesta y lo encuentra también igualito, ¿no? No, ese es el detalle que Sara Morelos saca para nosotros Para todos los tipos de temporadas Guardar la exclusividad Y el modelo que estamos viendo a continuación Así es En esta ocasión tenemos un vestido con chispas, con flores Por ejemplo, tiene encaje de colores y que le da el mayor realce al costado de la tira izquierda Qué lindo el color del vestido, ¿no? Y además esa caída que tiene como de gasa, con brillos Es súper, súper... Toda la vida que el vestido necesita, ¿no? Todo el realce que le da Sonia, recuérdanos por favor, ¿dónde podemos encontrar la marca? Lo puedes encontrar en el Centro Comercial Real Plaza 2038 Zona Boulevard Y en el Centro Comercial también en Pueblo Libre Frente a la Metro Una pregunta, ¿y ustedes cada cuánto tiempo van sacando nuevas tendencias? Quincena y fin de mes, renovación Quincena y fin de mes, ¡guau! ¡Qué rápido! Quincena y fin de mes Que le encontramos a la señorita Claudia Busada, luciendo un vestido turquesa En la parte de arriba lleva cuatro tiras, que es de corset Y en la parte de abajo, cuatro tendencias Y súper pegado Además te queda... Cuatro flores Sí Mini falda ¿Eso para la noche? Para la noche Para la noche, ¿no? Sí Me gustan los bobos, ¿no? Así es Así es Lo puedes combinar con distintos accesorios Depende al color o los tacones Que luce bastante en los tacones De verdad que sí Además también los vestidos así Cuando no usas este... Ningún tipo de joy en la parte de encima lo realza más, ¿no? A menos es lo que me preparé Eso es el realce, así es ¿Qué tiene aquí nuestra patrulla? Un vestido discotequero Ajá Negro, licra, con encaje Ajá También tenemos un tour Que vamos a hacer un tour Todo este mes Este mes y el siguiente mes En lo que es Claudia Por ejemplo Va a seguir presentando Claudia Buzada Distintos modelos Ajá Con la representación de las... Los distintos casinos Que te está presentando Sara Morelo Por ejemplo, ese mes Vamos a estar en la sala Liberty Avenida Grau Cuadra 2 de Barranco En Barranco En Barranco Vamos a estar en Barranco Ajá Así es Ah, mira Este modelo creo que sí te va a gustar Mira, es muy bonito Oye, es la época de Charles Sí Qué lindo Nos remontamos Es un vestido marufil Con manga cero La tela viene a ser licra Corto Lo puedes adecuar, por ejemplo El tipo de zapatos Mira, también puedes cambiarlo Depende de los accesorios No es muy necesario usar mucho accesorio Claro Lleva tiras de tela Son tela Mira, tú Así es No, en general El vestido ya tiene un movimiento Que yo creo que no lo... Que sea de Cuba Para cualquier tipo de ocasión Listo, listo Me encantó el vestido No te déjame decirte Y además también poder... ¿Tienen alguna web donde se pueda... Sí, claro Encontrar porque los diseños son tan lindos Que de repente podrían irse para el extranjero, ¿no? También, para cualquier tipo de ocasión ¿Están en Facebook? ¿Los podemos encontrar en Facebook? Los pueden encontrar en las cuatro redes sociales Facebook, Twitter, MySpace Y nos pueden encontrar en lo que es Tienda Sara Morelo O Sara Morelo también Muchísimas gracias Fuerte los aplausos para las chicas, por favor Nosotros nos vamos a la pausa ¿Y con qué regresamos? ¡Vamos, Jean Martin Park! ¡Vamos, Jean Martin Park! ¡Y luego! ¡Vamos, Jean Martin Park!